Ponen buenas caras Voy poniendo un macerótico por días Porque no se como ponerme ya para que no sea igual siempre Con los palos clavados Que parece que se hagan un espantapácaro aquí con la... Aquí el vídeo y todo Porque ya lo he dicho y me callo Estamos de puta madre Jejeje Vamos, vamos, vamos Y nadie me va A eso pa cagar y no echar gota Tienes que caer La mejor, esta maleta Y la de abajo A todos tienen ejes solar, mira Hay flaca Como no es para calentar el agua, como decía aquel Aquí ya estoy enamorado de aquella tío Mira, ahí sale el mirador Hay lo que está mirador con una flaca Solar No es solar no No es así No es así Ag глаз Tienes que caer Impactando Un maleta Aquí Tienes queelson Tienes que